Bienvenidos a Víctor Vica amigos, yo soy Víctor y esta semana vamos a hacer un room tour, os voy a enseñar mi habitación y vais a ver el cambio radical que ha pegado en un par de semanas. En el vídeo aparte os voy a enseñar pues todas las manualidades que he estado haciendo durante este tiempo y que tengo en mi habitación puesta como decoración. Espero que os guste y que lo disfrutéis. ¡Hasta ahora! Pues esta era mi habitación hace un par de semanas, como veis era un auténtico desastre, un sofá que estaba súper viejo, cajas por el medio casi como si fuera un trastero, después de la mudanza la verdad es que no coloqué nada y el escritorio pues la verdad es que me lo traje de casa de mis padres que lo tenía allí desde hacía 15 o 20 años, no tenía otra cosa y dije mira para empezar esto nos vale, pero sinceramente estaba la habitación muy muy sosa y muy muy fea, así que vamos a ponernos manos a la obra. Seguro que este muro de ladrillos falsos os suena, la verdad es que fue un trabajazo, nos tiramos muchísimas horas lijando ladrillos, casi 300 ladrillos y era el primer paso que quería dar en esta habitación, era cambiar ese muro del fondo y hacerlo en plan industrial poniéndoles ladrillos, así que una vez terminado ese muro ya empecé a sacar muebles, ya quite todo el escritorio ese antiguo, ahí está la pared ya totalmente vacía y después de un viaje relámpago a IKEA, bueno no tan relámpago la verdad pues ya metimos todas las cajas en la habitación, incluso colgamos la lámpara y nos pusimos a montar muebles. Pues después de montar las estanterías solo me queda empezar a colocar cositas, seguro que reconocéis más de una manualidad y una vez terminado me merezco un descanso. Aquí os dejo una mezcla de imágenes de lo que fue mi habitación y de lo que es ahora y la verdad es que el cambio se nota verdad. Ha merecido muy muy mucho la pena. Y bueno no os vayáis porque ahora os voy a explicar un poquito qué es lo que tengo por la habitación. Pues si os parece os invito a pasar a mi nueva habitación y os enseño y os explico un poquito cada cosa. Esto es lo que se ve nada más entrar por la puerta. Ahí abajo tenemos un puff que casi no hemos hablado de él, alguna manualidad del año pasado. Y bueno si queréis saber y cotillear un poquito pues dónde he comprado cada cosa, lo que ha costado pues os lo dejo en la descripción y también en mi página web victorvic.com. Vamos a seguir enseñando alguna cosita. Ahí tenéis una estantería pues la típica del IKEA, solo que la he puesto tumbada. Y bueno vamos a ir al detalle del escritorio. Ahí tengo mi micrófono, mi ordenador, la Playstation, una pequeña televisión, los cascos. El micrófono es un Snowball, Blue Snowball creo que se llama. El ordenador es un MSI bastante potente. Ya os digo que os dejo todo en la descripción para que veáis también qué tipo de ordenador es. La Play 4 Slim, que me la compré hace poquito. Y bueno ahí tenía un agujerito y decidí poner la tapa esta que hice de zombies. Este cuadro que también lo compré en el IKEA, bastante grande. Eso es Madrid. Es un edificio que está pues justo en Gran Vía más o menos, cerca del sol. La tele de los pica piedra, como no. Unos conos decorados que hice la Navidad pasada, una de las manualidades más sencillas que he hecho, yo creo. Imprimir y pegar, simplemente. Y bueno al lado tengo el ordenador que utilizaba anteriormente, que no es que sea viejo ni anticuado, pero bueno como me he comprado el portátil nuevo, mucho más potente. La verdad es que se nota mucho a la hora de exportar los vídeos, pues ahí lo he dejado, un poco de soporte y también como disco duro. Los duendecillos, esta estantería es la misma que habéis visto antes, solo que esta la he puesto de manera vertical. Un relojito, una maceta de mentira, aunque bueno, parece de verdad, ¿no? Y la placa de los 100.000, por supuesto. Y un poquito más abajo tenemos a mi oso pirata, un muñequito que tiene ya, un peluche que tiene ya, por lo menos tendrá 20 años, por lo menos. Yo recuerdo que lo compré hace mucho, casi que cuando me saqué el carnet de conducir me lo compré para llevarlo en el coche. Mi gorro de Indiana Jones, que me lo he puesto un par de veces en el canal. Unos ratones, que también los compré en el IKEA, valen menos de un euro. Una colección de libros. Y aquí otra que estoy haciendo, que aún no he empezado a leer, pero que estoy deseando empezarla, a ver si acabo con lo que estoy y me pongo. Ese cuadro es una vista de Madrid, vista desde las tablas, que es un barrio un poco a las afueras. Y ahí tenéis una de las últimas manualidades que ha hecho Isa, que es el farolillo este navideño, que he dicho, mira, queda muy bien en mi habitación, me lo pongo por aquí. El sofá también es del IKEA, es un sofá cama, y bueno, esa es la pared de ladrillos que hicimos hace un par de semanas. La verdad es que fue una paliza increíble, 300 o más ladrillos. Un cactus de peluche, muy bonito. Y una pequeña mesa de centro, pues también es del IKEA, la verdad, está de las baratas, también cuesta creo que 19 o 20 euros. Y una alfombra que compré en alguna tienda china. Ya os digo que os dejo todo en la descripción, por si queréis echar un ojo y cotillear. Esa lámpara que veis ahí en la esquina también es del IKEA, la verdad es que es muy muy bonita. Y bueno, en esa pared tengo los cuadros que hicimos reciclando cajas de pizza, estos que hicimos con imágenes Pop Art. Ese gesto ya sabéis que lo dedico a los que dan a no me gusta sin ni siquiera ver el vídeo. Así que espero que no seas uno de ellos. Y bueno, en la estantería tengo un balón de rugby, que es un peluche, el camión de Coca-Cola que hicimos de cartón. Y el mini organizador en forma de bolo dentro tengo Miss Magic. Supongo que todos habéis visto vídeos, pero si no, pues tenéis tarjetas por si queréis aprender a hacer alguna de las cosas. Pues hasta aquí el room tour, espero que os haya gustado. Y si queréis saber alguna cosita más o algún detalle más, me preguntáis. Pues ya estoy de vuelta amigos, espero que os haya gustado el room tour. Si ha sido así, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribíos para más vídeos. Y la semana que viene volvemos con más tutoriales para la Navidad. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!